De 2010 a la fecha, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso ha registrado en promedio 10 muertes maternas por año, cifra con la cual se posiciona en el número 11 a nivel nacional. Así lo indicó Maritza Jenny Hernández Cuevas, directora de este nosocomio. Respecto al Hospital de la Mujer que se pondría en marcha en el mes de mayo, indicó que continúan con el proceso de evaluación para elegir a la plantilla que elaborará en este nosocomio. Explicó que este proyecto se planteó para atender subespecialidades como oncología ginecológica, endocrinología, biología de la reproducción. Sin embargo, dijo que por el momento solo implementarán 30 camas para atender la especialidad de obstetricia. Muerte materna también es multifactorial y quiere decir esto que no solo implica la atención médica. Es un gran, gran sentido de factores que vienen a contribuir desde la economía cultural, mecanismos de comunicación, carreteras, vías de acceso a los servicios de salud, etc. Y queremos decir que en un promedio más o menos, nosotros llevamos desde el 2010 a la fecha, un promedio de 10 muertes en el hospital, doctor Aurelio Valdivieso, de 10 muertes a la fecha. Ahorita tenemos, estamos en el lugar 11 de nivel nacional, estamos en el lugar 11. El proceso de evaluación y ver quiénes son los que nos podrían ayudar en esa apertura del Hospital de la Mujer. Estamos planeando que sea con una plantilla de arranque donde se van a implementar 30 camas para el área de obstetricia. El proyecto es un proyecto bastante grande en el cual se iba a terminar atendiendo subespecialidades, es decir, oncología ginecológica, urología o ginecológica, endocrinología, biología de la reproducción, subespecialidades. Ese proyecto se mantiene, pero ahorita como un arranque vamos a entrar únicamente con 30 camas para el área de obstetricia. El proyecto es que en la segunda quincena de noviembre, a más tardar, se dé la apertura con 30 camas. Confío en que la primera quincena de noviembre se habilite el Hospital de la Mujer. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.